Habló Cristina, a ver, varias cuestiones. Primero la centralidad de Cristina, ¿no? Claramente, todos se paran a escuchar. Claramente, la centralidad, y además por lo excepcional, ¿no? Ella ha hecho toda una narrativa comunicacional de no tener contacto con periodistas, entonces, ya por lo excepcional, era algo interesante. Ya la misma escena de Cristina en un estudio de televisión, contestando preguntas, era ya una escena absolutamente excepcional. Primero la centralidad. Después, bueno, el momento histórico, ¿no? Digo, el momento histórico de la Argentina, que la Argentina está pasando por lo que pareciera ser una crisis, una crisis del gobierno, una crisis económica y una crisis política. Y además, como telón de fondo, estamos en medio de un proceso electoral. En el medio del proceso electoral y en el inicio del proceso electoral nacional. Estamos en el proceso electoral provincial y nacional. Y como el otro elemento central a tener en cuenta es que ella tomó la decisión, no sé qué percepción se llevaron ustedes, sobre la cuestión de su candidatura. A mí la sensación que yo me llevé, digamos, que es un poco la misma sensación que me dio cuando lo dijo el 6 de diciembre, cuando se conoció el fallo en primera instancia. Y después, bueno, las cartas no se pueden entender el tono, porque son cartas, ¿no? O se puede entender, uno se lo puede imaginar. Pero después cuando lo dijo en el Teatro Argentino de la Plata, y ayer quedó taxativo. Ella no quiere ser, y para ella, de alguna manera, no quiero ser vulgar, pero representa, casi que le provocaba cierto hartazgo, o molestia, la consigna Cristina Presidente, ¿no? De hecho, cuando le ponen el móvil con la gente en la calle, en la puerta del canal. Cuando le pusieron al público, a la gente, a sus seguidores, a sus militantes, que estaban en la calle gritando, Cristina Presidenta, que es lo que se va a gritar el 25 de mayo, claramente, ¿no? Sí. Ella se molestó, se molestó, claramente. Y dijo una letanía, ¿no? Que letanía deriva también, habría que ver qué dice el diccionario, taxativamente, pero parece una agonía, ¿no? Y el gesto de su cara era de, yo lo interpreté así, cada uno lo interprete como quiera, como de molestia, como de molestia, ¿no? Como, ya lo dije, lo dije varias veces. Habló de la responsabilidad de la palabra, ¿no? Sí, 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 igual está bien. No, pero digo, como política puede cambiar de opinión. Sí, pero como otra manera. Decía, voy a ser candidata, no iba a ser el drama de nadie. Eso tampoco es, ¿no? Vamos a ser honestos. No, no, seguro, pero se pone en un lugar de chico. Yo no sé si vamos a poner, en el caso mío, yo me iba a poner contento. Sí, claro, claro. Porque ella, yo siempre lo digo, lo que vengo sosteniendo hace algunas semanas, ella es una figura irreemplazable. Y jugando mal y equivocándose, yo creo que ella a veces se equivoca, últimamente creo que se equivoca más de lo que desearía yo como ciudadano que lo haga, aún así es diferente al resto. Aún así es diferente al resto. O sea, estando en la mitad de la cancha, mirando el partido, es mejor que cualquiera de los actores políticos que hay alrededor. La distancia entre ella y el resto sigue siendo aún indescontable. Lo cual para mí representa un problema. A futuro. Sí. A presente y a futuro. Pero, primera cuestión, la novedad, creo que lo tenemos en línea, Mario Seco. Sí, 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 está en línea Mario Seco, Dani, lo puede saludar. Mario, querido, muy buenos días. Primero, muchas gracias, que sé que hiciste un alto en el camino de tu trabajo como intendente, que arrancás muy temprano en la mañana, para conversar con nosotros. No te voy a preguntar si la viste a Cristina, sino escuchar tu análisis, lo que dijo en el día de ayer. Mario, buen día. Bien, bueno, buen día, Daniel. La verdad, como todo, entusiasmado. A ver, a mí, en lo personal, me gusta que ella salga en los medios de comunicación, que salga públicamente, porque a mí me daba mucha bronca una cosa que se decía que estaba deprimida, que esto, que el otro. Y ahora la ven, tiene más fuerza que todos nosotros juntos, ¿viste? Y yo cada vez que me reunía la miraba y veía que tenía esa fortaleza para decirte para dónde vamos, que esto, que el otro, ¿viste? Mario, vamos para acá, vamos allá. Bueno, ahí la ven, ¿eh? Es la original, con unos años más encima, y es la original la que tiene una cabeza para pensar por encima de todos nosotros, que es tremendo su pensamiento. A mí me gusta. En primera instancia me pone muy feliz, muy contento que la gente que la ama, que la quiere, que quiere que sea ella, que no renuncian a su pensamiento toda esa gente que expresa el amor por Cristina, la pueda ver en público, porque eso, a mí me gusta una Cristina en la calle nuevamente, ¿no? Y creo que ayer fue muy bueno para una gran parte de este país, digo, cuando nosotros hablábamos, Tonetti, unos cuantos meses atrás, decíamos que Cristina tenía un electorado atado a la cintura que no se lo saca nadie. Y ahora lo pueden mirar, todas las encuestas te dan un 35, 37%, no un chiste lo que estoy contando. ¿Me entendés? Ese es el amor que la gente siente por Cristina. Y por el otro lado, vamos a decir, Cristina presidenta, y bueno, es lo que quiere todo el mundo, es un deseo, ¿me entendés? Es un deseo, es lo que deseas. Una gran parte de esta gente que votaría así dando vuelta a Carnero por Cristina, no tengan duda de que es un electorado que no se lo saca de la cabeza a Cristina presidenta, ¿no? Bueno, ayer, Mario, la interpretación que hacemos todos, me parece que quedó despejada la duda sobre la posibilidad de que sea candidata. Ella utilizó además una expresión de comprensión de texto. Cuando Pablo Dugan, que dicho sea paso, para mí estuvo muy a la altura de la entrevista, Dugan como conductor y en el momento de entrevistarla ella estuvo realmente muy bien, en el momento cuando le pide que diga que no va a ser candidata le dice, bueno, la gente necesita escucharlo, y Cristina habla de comprensión de texto. Dicho esto, se abre un escenario de ahora a futuro, porque estamos en medio de una crisis, un momento muy difícil, la inflación está disparada, es la inflación más alta del año 91, previa a la convertibilidad, previa a la convertibilidad, inclusive superando mensualmente la inflación de la salida de la convertibilidad de enero y febrero del año 2002. O sea, la situación es precaria, la situación del salario, lo institucional, dramático, lo que describe Cristina con respecto a la Corte. Bueno, a ver, en la parte económica es feo, horrible, feo y horrible, ¿no? Digo, para hacer campaña, para esto y lo otro, hay bronca, hay bronca de la gente que no llega a fin de mes, como lo hablamos otro día, que tiene la heladera vacía, ahora hay que acumular esa bronca y devolvérsela a los que arruinaron este país, que nos endeudaron por muchos gobiernos patrios más todavía, ¿no? Digo, entonces, bueno, esa bronca hay que devolvérsela militando, esa bronca... Y la gente interpreta que tiene esa bronca, porque los que más necesitan son los que más nos piden ¿Qué hacen ustedes, locos, los dirigentes? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Se hacen los boludos? ¿Van a marchar? ¿Van a convocar? ¿Qué es lo que hacen? O sea, está claro, vamos a decir, que la presión de que muchos asumimos esa responsabilidad de la presión en la calle nos pusimos al frente, ¿no? Sí. Y armamos distintos escenarios para contener, como todos los escenarios que has visto en todos los actos y ahora armamos este el 25 de mayo, a donde ella va a hablar y ella va a seguir conduciendo y nos va a decir quién es el candidato y todo eso. Ahora, esto hay que trabajarlo, hay que seguir para adelante, el que quiera marchar por la patria que marche con nosotros el 25 de mayo, así que de eso se trata, ¿no? Si vos querés tu país, tu democracia. ¿Vos tenés algún candidato o candidata, digamos? Porque alguno hay que poner, Mario, ¿no? Ella dio una pista ayer, ¿no? Habló de los hijos de la generación diezmada. Daniel, si Cristina te abraza a voto, no con una matra tuya. No, yo lo primero que hago es renunciar, no te preocupes, Mario, no. Yo tengo, estoy muy consciente de mis capacidades y no estoy para eso. Pero está claro, vamos a decir que, que Cristina es la que aporta, es la que más aporta al frente de todos. O sea, lo hizo en el 2019 y lo vuelve a hacer ahora. ¿Jugado, te gusta, Mario? Ese caudal que tiene Cristina, lo conduce ella y nosotros nos encolumnamos a todos atrás y decimos que Cristina conduce, Cristina esto, Cristina lo otro. Pero bueno, cuando Cristina diga quién es el candidato, ya ella está pensando muy seriamente para todos nosotros, ella es la que nos guía. Así que nada, ustedes saben que cuando Cristina aparece se encienden las luces y ¿por qué se encienden las luces? Porque la gente la eligió a ella como conductora, ¿no? Bien, ¿Guado? Porque en un momento una pista que dejó Cristina en la noche de ayer le toca el turno a los hijos de la generación 10 Mada, ¿no? Y lo primero que pensamos todos es en Guado de Pedro, ¿no? Bueno, pero ¿te parece que no dejó una pista? Yo te estoy preguntando, para mí sí. La verdad que no es una pista. Hubo un mensaje claro, ¿no? Digo, Guado es un compañero que se ha transformado en una figura nacional, Daniel. Es un tipo muy serio, es un tipo confiable para Cristina. ¿Cómo que no puede ser? Sí, puede ser. ¿Se atiró una pista? No, la dejó clara. La dejó clara. Ah, bueno, me acabas de tirar un título. Hablamos de una generación, los hijos de una generación bienada, ¿de quién está hablando? ¿De Guado? Y bueno, ustedes le anuncian, ustedes son los profesionales. Ahora está claro, vamos a decir que Guado tiene muchas posibilidades, ¿no? Bien, aparecieron diferentes pintadas en las paredes de la provincia de Buenos Aires, Guado con Cristina. ¿En Ensenada también aparecieron esas pintadas? En todos lados aparecieron. Y está bárbaro, está bárbaro, porque nadie le puede restar mérito. Es serio, Guado. Guado es serio, no es un barletito, no es uno que va para allá, para acá. ¿Me entiendes? Que hace cualquier pavada. Un tipo serio es Guado. No tengas duda que puede ser Guado, puede ser un candidato. Yo no quiero con esto ganarme la puteada de todos los otros compañeros, ¿eh? Porque son buenos dirigentes, todos tienen derecho a hacer, yo no bajo a nadie, nunca bajé a nadie. Me has escuchado decirlo una y otra vez. Lo que estoy diciendo es que ayer, claro, hubo un mensaje claro, Cristina. Y Guado puede ser, claro que puede ser, no tengas duda que puede ser. Mario, te dejamos porque sabemos que estás ahí laburando, recibiendo a las vecinas y a los vecinos. Un abrazo muy grande y gracias como siempre por conversar con nosotros, ¿eh? No, Daniel, bueno, gracias a ustedes, que terminen bien el día. Muy amable. Mario Seco, conversando con nosotros, teníamos muchas cosas para hablar, pero nos pidió algunos minutos porque labura de muy temprano, ¿no? Justo lo agarramos en la previa ahí con Gary, nuestro compañero y productor, y nos dijo, bueno, llamame nueve y cinco y tengo diez minutos. Así que, como para conversar y tiró un título, ¿no? O por lo menos yo lo interpreté así, muchachos, no sé cómo lo vieron ustedes, pero suben las acciones de Eduardo Guado de Pedro, ¿eh? Domingo a las diecinueve horas entrevista con el elegido, ¿es el elegido, Guado, de Cristina? Ayer tiró como un mensaje en una botella. Sí, claro. Dijo, le toca a los hijos de la generación diezmada, ¿eh? Y en la generación diezmada se incluyó ella, ¿no? Claramente. Y los hijos de la generación diezmada es la generación de la, de Guado, de la cámpora, pero no solo, no solo de ellos, ¿eh? De, 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 de Guado. Porque los que están ahí compitiendo, bueno, está Agustín Rossi, el Pichichi, Daniel Scioli, Sergio Massa que va y viene, ¿no? A mí me parece que... Y Sergio Massa atado a la, a la suerte de, de, del plan económico que lleva adelante, que estamos, comprobamos todos los días que... No, no camina, amigo, no camina, no camina. Y atención, atención con lo que dijo ayer Cristina, que es un poco que nosotros lo veníamos diciendo hace semanas atrás, que decía Cristina en privado. Es más, Sole Alonso, ¿eh? Nos contó en la reunión de, de, dirigentes sindicales que hubo hace semanas atrás, también lo contó ella, que describía un escenario electoral de tres tercios. Uh-huh. Tres tercios. Ah, ya lo dijo. Sí. Es más, dijo algo que, que, que no sé de quién, bueno, eh, porque me parece que, bueno, dijo algo que es, lo importante es el piso. ¿Eh? Sí. El piso. Entrar al balotage. Entrar al balotage. De tres tercios. Tres tercios entre, junto por el cambio, ¿eh? Que tiene un quilombo madre, tremendo, el, el, ¿no? Hay un gran momento periodístico de, 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 de diálogo entre Cristina y Dugan. Bueno, cuando Cristina en un momento, eh, habla, hubo dos momentos grandes, momentos melodramáticos, ¿no? Cuando hablaba Néstor, y, y, y creo, eh, que es la primera vez que Cristina, eh, eh, Cristina, eh, eh, da detalles de la situación de Florencia. Que para mí es un elemento que siempre nosotros, nosotros en este humilde programa de radio, lo tomamos como un elemento central. Uh-huh. A la hora de, de, de ciertas decisiones de Cristina, ¿no? Y creo que Cristina en el día de ayer lo, lo verbaliza, ¿eh? Lo verbaliza y le produce un enorme, un enorme dolor. Los que somos padres, eh, sabemos lo que. Sí, claro. Lo que significa eso. Sí. Lo que, y, 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 y no podemos imaginar. Y, paréntesis, paréntesis, un, un, un pie de página. Gran reivindicación de Camilo, de Camilo Bacanarbaja, el papá de Elena. Sí. Gran reivindicación pública de, 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 de alguien que es, me consta a mí, un, padrazo, padrazo Camilo Bacanarbaja, padrazo. Me gustó mucho, eh, escuchar de, de boca de, de Cristina, eh, la reivindicación de, 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 de Camilo. Que no hace falta, no hace falta, pero es un padre fuera de clase, fuera de clase, eh, eh, directamente lo de, lo de Camilo. Sí, dijo, no me preocupa ni mi nieto, me preocupa mi hija. Sí, mi nieta, en el caso de, 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 de Elena. Bien, eh, dos componentes muy emotivos de, 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 de la entrevista. Pero en un momento habló sobre el tema del, 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 del perdón, de la misericordia. Tiene una frase que, a mí en la boca, no digo que mintió Cristina, no, no voy a decir que mintió, pero suena poco verosímil, eh, en la boca de Cristina diciendo, eh, citando a un gobernador de Santa Cruz diciendo, eh, que las, eh, los agravios en política prescriben a los seis meses. Me parece que Cristina tarda más en prescribir. Sí, me parece. A mí me parece. El veraz, el veraz, el veraz vence más. El veraz de Cristina me parece que no, no, bueno, bueno, bueno. Pero en algún momento prescriben, fíjate, dicho sea paso, el elogio a masa, ¿no? Sí. El elogio a masa. Sí. Sí, agarró la papa caliente, hace el refuerzo. Bien, bien. Bueno, eh, lo tenemos a Artemio, eh, a los temios en línea. Artemio, amigo y compañero, ¿cómo estás? Escuchándolo. Muy interesante. Nosotros te escuchamos, te escuchamos no muy bien. A ver, a ver si lo podemos recordar. Hola, hola. A ver, parece mejor, a ver. Te pedimos que hables al micrófono dentro de lo posible, querido Artemio. Bueno, se acaba de desconectar, Artemio, se va a volver a conectar. Ajá. Cuestiones de la técnica. Muchachos, eh, eh, diría, eh, Titi Fernández, ¿impresiones? Sí, te digo, una de las cosas que me sorprendió, que dijo ayer, fue la primera vez que escucho que diga que después del, este, de las PASO del dos mil diecinueve, cambió la jefatura de la campaña electoral. Que Alberto se fue del Instituto Patria, que aparecieron nuevos nombres, y que cometió el error de ponerle un precio al dólar. Esa, esa declaración de boca de Cristina. Algunos me mandaron, ¿va un poquito a autobombo? Sí, 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 porque, sí. Vamos. Algunos me mandaron, es más, me mandaba mensaje hoy, este, a ver, eh, Pablo Villaruel, que es un militante, eh, un amigo y compañero, taxista, eh, algunos en las redes sociales, humilde reivindicación de este pequeñísimo show radial. Total, total. Porque si hay, si hubo, ah, hubo alguien es, eh, que planteamos desde el primer momento, me acuerdo de, de aquel momento, de agosto del año diecinueve, eh, con rulito, digo, ¿qué hace un presidente poniéndole el piezo al dólar? Si hay algo que no, no tenés que hacer, es eso, eh. Sí. Este, y marcando eso como el principio, el principio del distanciamiento de, con, con, con Alberto Fernández. Claro, porque le dio contexto, nosotros sabíamos que eso había sido horrible. Confirmado ayer en las redes sociales por Juan Cobrel, eh, que fue uno de los jefes de campaña. Ah. Juan Cobrel acaba de decir, deseo dar fe de que la campaña del diecinueve hasta las pasos funcionó magníficamente bien y en consenso y armonía. Después le regalamos diecisiete puntos de ventaja a Macri. Lo dice Juan Cobrel, eh, que estaba ahí adentro. En la primera hubo coordinación total entre la calle México, donde estaba el albertismo y el patria. Después, no. Un anticipo del gobierno, dice Juan Cobrel, en Twitter. Bien. Lo dije y publiqué varias veces desde el día cero. Lo mejor y la clave de esa campaña fue la articulación que permitía aprovechar la potencia de Cristina y su muy profesional equipo de comunicación con el matiz que podía aportar Alberto y el pequeño grupo que lo acompañaba. Esto dice Juan Cobrel. Uh-huh. Qué bueno. Que además formaba parte del albertismo. Había trabajado en la campaña de Scioli. O sea, no es un funcionario de el riñón kirchnerista. Kirchnerista, ¿Eh? Donde ahí estaba quizás este Santiago Álvarez, Hernán, Reybel, u otros militantes o dirigentes. El CONU. O el CONU. El CONU. Nuestro querido amigo Fabián. Sí, sí. Hay muchos, muchos, muy. Pibes muy bien formados. Muy, muy. Esas son hombres, digamos. Ah, pero el Patucho, este, fue el creador. El creador del Néstor Nauta. Eso creo que no sé. Nosotros le vamos a robar la idea, vamos a ser el curtonauta. Sí, bueno, pero te quiero decir que eso marcó una generación. Sí, no, no, estamos hablando. No, 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 no. A 40 asesoras de imágenes extranjeros durante, por cinco décadas. Los puede traer acá que eso no le va a surgir. No le va a surgir. Esa articulación, dice Juan Cobrel, vamos a ver si lo podemos llamar a Juan Cobrel. Eh, esa articulación permitió coordinar un mensaje aglutinante de la descomunalmente variopinta diversidad del frente de todos. Denominadores comunes que incluyeran a todos. Algunos dirán que se simplificó demasiado y eso se notó en el gobierno. Es posible. Lo que prevalecía era la noción de que se podía perder. Eso unificaba intereses. Daba un denominador común. Después de las paso, no. Claro. Tal vez relajados por la victoria, la cohesión, la consistencia y la necesidad de consensuar se dispararon. Algunos perdieron influencia poco a poco. Gradualmente hasta, bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Claro, pareció un nuevo nombre. Se dio concomitantemente con lo que vos señalabas, Daniel, de ponerle techo al dólar. Esa desmovilidad. Absolutamente. Que ayer Cristina blanquea algo que a mí me dijeron hace cuatro o cinco semanas. Fue la primera discusión entre Alberto y Cristina, entre el espacio y la elección. Sobre la cuestión de ponerle precisión al dólar. Que le permitió, que es lo que nosotros dijimos en aquel momento, lo decimos ahora, fue el primer respirador que le puso Alberto Fernández a Macri. Y termina escenificándose el 8 de diciembre en la misa. En la misa del perdón. Vean la misa completa. Yo me tomé el trabajo de ver la misa. Y si quieren un análisis de la misa, vayan a SiempreSoy.com.ar Vean el primer capítulo de la versión audiovisual de SiempreSoy para el canal red de Pablo Iglesias y ahí lo van a tener. Algunos vamos a misa, Daniel. Está bien, no, pero la misa, esa misa y las cosas que se dijeron en esa misa, además. Bueno, sí, fue... Las cosas que... Bueno, vos lo señalaste inicialmente. Pero ponerle techo al dólar fue el primer acto de gobierno de Alberto Fernández. Sí, y automáticamente se desmovilizó la campaña con respecto al espacio. Las dos cosas pasaron. Muy bien, te escuchamos, Artemio. No tengo mucho que agregar, fue muy interesante el análisis que escuché de ustedes, comparto todo plenamente. Lo de tres tercios vemos, hasta ahora la aparición del 14% del padrón en las provincias no está pasando. Eso es una situación que veremos cómo se despliega en el tiempo. Sí quiero hacer una puntualización nada más. Ella habló de que es su deseo de que la generación, los hijos de la generación devastada, tomen ya la aposta. Con lo cual a mí me despejó bastantes dudas acerca de cuáles van a ser los respaldos que surjan a partir de este momento por parte de Cristina, que la centralidad de ella creo que quedó demostrado ayer de manera fehaciente, pero me dio una pista sobre a quiénes efectivamente hay que seguir y cuál es lo que está pensando hoy la líder de este espacio con respecto al trasvasamiento generacional. Que por otro lado, en el peronismo es doctrina. Yo puse recién dos videos sobre el general Perón donde plantea más o menos lo mismo en una coyuntura histórica totalmente diferente. Eso me pareció interesante, esa frase, porque además lo expresó como deseo. Y los deseos de Cristina no son los deseos nuestros, digamos. Montaje paralelo, montaje paralelo a lo Martín Scorsese y es lo último que hago y después retomo en unos minutos porque tengo que hacer una cosita para España y en un ratito retomo. Pero mientras Cristina hablaba en C5N, montaje paralelo, pantalla partida, en Mar del Plata, en el Hotel Sasso, tal como anticipó ayer nuestro compañero Jorge Duarte, Congreso de los Trabajadores Gastronómicos, con su secretario general, Luis Barrio Nuevo, que decía lo siguiente, vamos a escucharlo. La reunión que hemos tenido de secretario general de todo el país, que somos 58 sindicatos en todo el país, y el congreso de delegados, que es el órgano máximo de nuestra organización, ha resuelto por unanimidad acompañarlo en lo más preciado que uno puede tener en la vida, poder conducir los destinos del país, y queremos que Guado de Pedro sea el futuro presidente de los argentinos. Esto es lo que nos salió. Bueno, Guado de Pedro recibió ayer el apoyo público.